Amigos de Primero en Perú TV y este martes se estrena Ojitos Hechiceros y que mejor estoy con Emil Ranco CEO y mi pequeñita bella ella Alesia Lambruschini que tal apellido hermana que tal ¿Cómo te sientes aquí en el Barrio Producciones? Muy pero muy bien Te lo digo yo para comérsela Emil Ranco ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes al lado de este pequeñita futuro talento? Bueno en realidad es un honor trabajar con una niña de 5 años que tiene tremendo talentazo Alesia como les digo es una niña que recién está aprendiendo a leer y a escribir No es que pueda ella aprenderse los textos leyendo ¿no? Entonces su mamá trabaja con ella un poco en casa Y también complementamos ya en las grabaciones y le explicamos un poco lo que se va a hacer escena por escena Y comienza a vivirlo entonces ya cuando dicen 3, 2, 1, acción Alesia saca el talento y desborda ahí en escena ¿no? ¿Qué tal trabajar con tu papito ficticio? Me encanta un montón ¿Cómo han sido las grabaciones? Comenta un poco más yo sé que a ti te gusta esta onda de la televisión Sí a mí me encanta a mí más me encanta no sé por qué cuando dicen corte en corte porque hagamos escenas Qué linda ya cuántas escenas ha grabado un montón, hace cuánto tiempo Sí un montón, un montón, un montón pero un montón ¿Y quisieras seguir grabando? Sí ¿Qué tal es como tu papito? ¿Qué tal es Emilra como tu papito? Muy tranquilo ¿Viene con el guión aprendido? Sí Me imagino tú cómo debes estar babeando por ella yo aquí en esta entrevista estoy así En verdad me, o sea en grabación no hay que darle que te contagias de esa energía que tienen los niños ¿no? Y bueno yo soy padre también de una niña de 6 años entonces salgo de casa, entro al trabajo y tengo esa misma energía ¿no? Nada es una historia muy bonita, es una historia que a mí me conmueve un montón, los guiones están muy bien hechos Este hombre, bueno lo que nos sucede a Nelson y a Estrellita es que la mamá saca los pies del plato, nos abandona Y este hombre se vuelve padre y madre para su hija, para Estrellita Y este hombre está totalmente enamorado, entregado a su hija Y es como esta película La vida es bella que le da ¿no? De todo este problema que está pasando pero el hombre se desvive por ella y trata de que todo está bien ¿no? Tú tienes que seguir tus sueños, si a ti te gusta cantar pues tienes que estudiar y ser la mejor Es un hombre que le da valores para que pueda enfrentar cualquier obstáculo en la vida ¿Te sientes identificada con Estrellita? Sí ¿Y desde grande quedas así como Estrellita, cantar, seguir actuando? Quiero seguir actuando porque a mí me encanta, me encanta pero me encanta Y cuando Michelle Sanders se comunicó contigo me imagino que gritaste cuando te dieron la noticia y todo Sí, muy bonito fue Ay, es bella, me encanta Entonces por favor el Mirran envita a todos tus amigos de Premium Perú TV A todos los amigos de Premium Perú TV Por favor enciendan el televisor a las 9 y media de la noche de lunes a viernes Ojitos Hechiceros, ¿cómo es? Ojitos Ojitos Hechiceros, muy bonito pero muy bonito Ay, por favor no nos podemos despedir sin una cancioncita que ya te viene al reel ¿Cantamos? ¿Qué te parece? Sí Esos tus ojitos lindos hechiceros Míra se parecen de roceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Míra se parecen de roceros Míra se parecen de roceros Esos tus ojitos hechiceros Míra se parecen de roceros Esos tus ojitos hechiceros Ya saben amigos de Prima Perú TV Este martes no se pueden perder Ojitos hechiceros Gracias chicos por su tiempo Chao 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 Chao